Decía que era bueno y se cantó hasta arriba Ay, ay, ay Échele, otra vez sáquese la espina Luisito Ay, Adán Rodríguez, casi, casi, casi Disco la que no quiso No quiso, pa'l'otra, pa'l'otra Y va de nuevo, oh, oh Échele, échele, jueguelo, jueguelo Ay, templadito, templadito, mi amigo de la pata Ay, 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 Luisito Ay, me calientita esa mano, pero le falta poquito El templadito, mi caporal Ay, Álex Échele por ahí, ahora sí Es que el acto de botero parece ser El amigo Adán Rodríguez lo agarra Ay, venga, de mis amigos peladores Ya que este amigo Adán Rodríguez De excelencia, de esta familia Adán Rodríguez, 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 adán Rodrí Ahora sí ya tiene más vuelo Y amarra dos que tres vueltas Su hermano mayor tira el fial Y como que no pega Pero para otra sí pega Ay, 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 una nada más Ay, jale Luisito Parecía buena Échele, échele Jálese Así se hace Jale Va recortándose el lazo cobotero Ahora sí calándose Centro de vuelo tal cual debe ser La cicallía Hácale una nada más Vimos Jorge allá por las velas de barra Vamos lineándose a Riata A ver si cae Padre y hijo Hácale Apótense mi amigo Gil Jugándolo como debe de ser El amigo Dan Adán Rodríguez Álese Así se hace Qué buen fial Acá le parece ser bueno Ay, una nada más Una nada más Parecía bien bonito Fial Hasta cruzadito parecía Nada más alcanzó a pegar Una al amigo Gil Rodríguez Parece ser que va a ser bueno Una levantada A ver si pega Ay, vaya Es fial, es fial Brian Al levantarse el ejemplar Al pega el fial Álcale, cállese Brian Álese Brian Acomodes en su cuerpo a la san Ay, cayó el ejemplar Cómo que no Ay, ay, ay Bríndeme un aplauso En esta tarde de caripeo Ya que mi amigo Vaya Rodríguez Alcanzó y alcanzó Arribarse el ejemplar ¿Qué? ¿Qué? Alcanzó y alcanzó